Y este es uno de los espacios más representativos dentro de la vida, precisamente de Nuestra Santa, la Madre Laura, porque aquí pasó sus últimos días y pasaron cosas muy importantes para que nos cuente precisamente de cada uno de esos detalles. Tenemos a la hermana Carmen Sofía Camacho. Bienvenida, gracias por recibirnos y gracias por compartirle esos detalles a los televidentes de Tu Cuadra, Me Cuadra. ¿Qué tenemos aquí con estos elementos que son tan trascendentales? Con mucho gusto. Estamos ubicados en este momento en la habitación de la Madre Laura Montoyón Pelli Murió. Estuvo recluida aquí en esta habitación desde el mes de abril, que ya no pudo participar en la Santa Mista, en el Templo de la Luz, ni tampoco pudo visitar las diferentes dependencias del convento. Entonces, se recluyó aquí desde abril y aquí pasó los últimos tiempos. Allá tenemos una foto justamente de los últimos días de su enfermedad. Y luego tenemos aquí a mano izquierda la silla que fue adaptada por la Madre Quintera para la Madre Laura, porque ya a mediados del 40 ya no pudo volver a caminar. Entonces, visitaba todo el convento en su silla, hecha como de una silla normal y adaptada justamente a su situación. Luego, todo lo que ustedes encuentran en la habitación es todo objetos que la Madre Laura utilizó. Eso es lo que ustedes llaman reliquias. Lo que llamamos reliquias de segunda categoría. Lo único que no es de ese tiempo es la colcha. Todo lo demás son artículos originales de la Madre Laura. Aquí, por ejemplo, tenemos un poco de cabello, que es reliquia de primera categoría. Eso, ¿qué es la diferencia rápidamente? ¿Cómo es que de primera categoría? Primera categoría, todo lo que es de su cuerpo. Huesos, sangre, cabello, huesitos. Que son estos que están en esta urna. Sí, aquí. De segunda categoría, pues las cosas que ella usó, que ella tocó, los zapatos. Aquí también tenemos los hábitos, que en ese tiempo eran dos hábitos. El gris, el ordinario, el del día a día. Visitar los bohíos, el del día a día. Y tenemos el azul celeste, que era el hábito que se utilizaba para los días de fiesta, para la santa misa, para participar de las eucaristías. Bueno, hermana, y aquí hay algo muy importante, y es el legado de la santa, de nuestra santa, la Madre Laura Montoya Upegui. Y es que usted siempre ha sido muy enfática, que no se trata solamente de hablar de ella como intercesora, sino de las diferentes facetas. Ella fue investigadora, bueno, muchas otras cosas para que usted sea quien nos explique. Nos desplazamos a un salón contiguo, donde está precisamente todo ese legado de las pacetas de la Madre Laura. De las últimas cosas que organizamos fue justamente este salón, que lo llamamos Archivo de Santa Laura Montoya, porque aquí conservamos en el archivo rodante que hay ahí en la esquina, las 28 mil páginas o 28 mil unidades que ella dejó escritas. Y hemos organizado de tal manera que la gente, además de conocer a la Madre Laura, como la persona que intercede ante el Señor, para conseguir algún favor de Él, sea a nivel físico, enfermedad, sea a nivel psicológico, espiritual, económico, entonces que la gente conociera las diferentes facetas de la Madre. Por eso tenemos ahí cómo reconocerla como la gran maestra, la gran pedagoga, también como la gran misionera que llevó las riendas de esa misión. Sí, están las misiones, son fotos reales de la misión. Son fotos reales de la misión y de la Madre Laura, sí señor. Y luego también entonces pasamos ya a los escritos. La Madre alcanzó a publicar todo lo que ella escribió en vida. En el año 47 escribió la última obra que se llama Proyecciones de un Corazón Humano Divino y la alcanzó a publicar antes de morirse, ¿no es cierto? Luego tenemos diferentes vitrinas donde tenemos, por ejemplo, las nuevas publicaciones de sus mismas obras, que como ustedes ahí se dan cuenta en la vitrina donde la queremos exponer o hacer conocer como mística, entonces tenemos los libros que ella misma ahí junto a la imprenta corregía, redactaba. Esa imprenta como la que tenemos aquí a este lado. Es buena, para que vamos cerrando, porque aquí sabemos que esta fue la imprenta con la que se publicaron, pero realmente sus manuscritos están guardados. Esa obra es muy importante y está allá, al fondo. Para que finalicemos rápidamente con esto, por favor. Sí, allá al fondo están entonces todos los escritos originales de la Madre. Y mostramos, por ejemplo, ese es el corazón del archivo donde están todos sus escritos. Y por eso aquí a este lugar vienen los académicos que se empezaron a interesar sobre la Madre Laura como escritora, como literata, y aquí es donde vienen a investigar. Y luego en el salón, el archivo, Laura Montoya preside una pintura del maestro Eladio Vélez que la hizo en 1950. Ay, pero paremosnos al lado. Venga, venga, que de pronto nos ayuda mucho para que nos dé muchas bendiciones estar aquí cerca de esta obra tan bonita, hermana. La pintura está hecha en 1950. Un año después de su muerte. Sí, señora. Hermana, muchas gracias por recibirnos aquí. Muy cortico, por favor, la invitación para los televidentes de Tu Cuadra, Me Cuadra, para que vengan a disfrutar de estos espacios, sobre todo para aprender de la Madre, que no solamente es intercesora, ya sabemos que hay muchas facetas por las cuales hay que conocer a nuestra Santa Colombiana. Muy bien, quedan invitados a seguir visitando de Santa María, Santa Laura, donde están sus reliquias, que es el sitio donde ustedes van a ir enseguida, el gran templo de la luz que ella dirigió un poco, la construcción de ese templo y lo alcanzó a inaugurar en diciembre de 1944. Pero también la habitación, que sigue siendo visitada por gente de hace muchísimos años. Luego tenemos este espacio, especialmente para los académicos, y quedan abiertas las puertas. Bienvenidos todos. Gracias, hermana. Bueno, sigamos disfrutando entonces de este espacio y de más sorpresas en Tu Cuadra, Me Cuadra.